El hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa estén hoy aquí, es símbolo de una amistad que ha atravesado décadas. Y hoy, quiero decir gracias. Gracias a Estados Unidos por la decisión que tomaron hace 100 años. En este 14 de julio, celebramos a Francia, celebramos lo que nos une, celebramos este apego absoluto a la independencia que llamamos libertad, la ambición de dar a todos una oportunidad que llamamos igualdad, esta determinación de no dejar a nadie al lado que llamamos fraternidad.